No necesitas defenderte. ¿Cómo que no? Si acabas de asaltar mi casa por la ventana. ¿Pero por qué no abrías la puerta? Porque si la abro, un ejercicio de policía habría caído sobre mí y me habría puesto una camisa de puerta. ¿Por qué estás amenazando con quemar la casa? ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué estás loca, mamá? ¿Yo lo hago? Sí, porque pretendes carbonizar un edificio histórico. No sabemos nada de ti en 20 años. Ni siquiera te molestaste en venir al funeral de tu padre. Y ahora pareces de la nada para arreglar lo que tus hermanos no pueden. Aquella mujer no necesitaba más que alguien a su lado que le diera cariño, mamá. Que le diera tranquilidad mientras moría. Y yo no hice nada, mamá. Y solo mirar. Miras la primera pintura que cuelga sobre la pared justo enfrente. Majestuosa. Pero sigue subiendo. Y ves cómo aparece otra detrás. Y luego otra y otra más. ¡No vais a entrar aquí! ¡No van a entrar aquí! Sí, no vais a entrar aquí. Que lo sepan. Si quieres jugar así, esto es lo que hay. ¡Claro! ¡Es lo que hay! Ni un consejo, nada más. No llames a la policía, ¿no? ¡No! Llama a los bomberos. ¡A los bomberos! ¡Eso es! ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! En la vejez también hay belleza. ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! ¡A los bomberos! Gracias por ver el video.